Hola a todos y bienvenidos a esta nueva clase de segundo básico de lenguaje con Leo I. Estamos trabajando en las páginas desde la 44 a la 48 de su libro de texto de Leo I. Si tienen su libro de texto pueden ir realizando junto conmigo las actividades de estas páginas y si no lo tienen pueden descargar las mismas páginas en pdf desde la plataforma de aprendo en línea. La clase de hoy vamos a comenzar con la lectura de un nuevo texto y es el texto que vamos a estar utilizando en las próximas clases que vienen también. Luego de leer este texto vamos a realizar algunas actividades de vocabulario y de comprensión. Yo voy a leer en voz alta el texto llamado la piel del cocodrilo y ustedes pueden seguir la lectura con su dedo. La piel del cocodrilo. Hace mucho tiempo en una laguna de África el cocodrilo tenía la piel lisa y dorada como si fuera de oro. Pasaba todo el día debajo del agua embarrada y solo salía de ella durante la noche. Los demás animales iban a beber agua a la laguna y se quedaban admirados contemplando la hermosa piel dorada del cocodrilo. Este empezó a salir del agua durante el día para presumir de su piel. Entonces los demás animales no solo iban a beber por la noche sino que también se acercaban de día cuando brillaba el sol para ver los reflejos en el cuerpo del animal. Pero el sol brillante poco a poco fue secando la piel del cocodrilo y se fue poniendo cada vez más fea. Al ver este cambio en su piel los otros animales perdieron la admiración por el cocodrilo. Cada día tenía la piel más reseca hasta que quedó como ahora la tiene, cubierta de grandes y duras escamas oscuras. Entonces los otros animales no volvieron a ir a la laguna a contemplar la piel del cocodrilo. El cocodrilo antes tan orgulloso de su piel nunca se recuperó de la vergüenza. Desde entonces cuando otros se le acercan se sumerge rápidamente en el agua y deja solo sus ojos y nariz sobre la superficie. Vamos a ver entonces la primera actividad que tenemos en estas páginas con este texto. Voy a volver a leer una oración que dice Se quedaban admirados contemplando la hermosa piel dorada del cocodrilo. ¿Qué crees que significa la palabra admirados? ¿Calmados, asombrados o confundidos? Marca con una X la palabra que creas que significa lo mismo que admirados. Ahora que marcaste vamos a ver la definición de la palabra admirado para que veamos si la que marcaste es correcta. Admirar significa contemplar con interés y placer algo de cualidades extraordinarias, o sea contemplar con mucho interés algo que tiene muchas cualidades. En este caso era una cualidad física, pero puede ser también una cualidad interior de una persona que nosotros podamos contemplar. Entonces, ¿cuál será la palabra más parecida a admirados? ¿Calmados, asombrados o confundidos? Si marcaste asombrados estás en lo correcto, porque están contemplando con mucho interés, con mucho asombro, podríamos decir, una cualidad del cocodrilo, que en este caso sería la hermosa piel dorada. Ahora cada uno va a pensar a qué persona ustedes admiran, a qué persona admiran y por qué. Van a responder con respuesta completa y para eso pueden comenzar de la siguiente manera. Yo admiro a... Y luego escriben por qué. Les voy a dar un ejemplo de cómo responder. Yo podría responder de la siguiente manera. Yo admiro a mi hermana porque es muy esforzada. Comencé con mayúscula y terminé con punto. Ahora cada uno va a responder solito y cuando haya terminado va a revisar su respuesta con alguien en la casa. Una vez que terminen de revisarla, pueden ponerle pay al video para continuar con las siguientes actividades. La actividad que viene a continuación es la número 4. Son preguntas de comprensión. La primera pregunta dice, ¿Cómo era la piel del cocodrilo? Para eso puedes volver al texto y revisar en el inicio. Vuelve a leer el inicio del texto para responder. ¿Cómo era la piel del cocodrilo? Ponle pausa al video si necesitas y le pones play para revisar. Vamos a responder esta pregunta. La respuesta sería la siguiente. La piel del cocodrilo era lisa y dorada. Cada uno revisa entonces que haya respondido de forma correcta según la información del texto. Luego de revisar esa respuesta, van a realizar las segundas preguntas de forma autónoma. Es decir, ustedes solos. Yo se las voy a leer y ustedes le ponen pausa al video para completarlas y luego vamos a continuar juntos. La siguiente pregunta dice, ¿Qué te parece que el cocodrilo se esconda cada vez que alguien se acerque? Y la última pregunta dice, ¿Cómo habría evitado el cocodrilo perder su piel dorada? Respondan solitos cada una de estas preguntas y cuando estén listos continuamos juntos con la siguiente actividad. La actividad número 5 tenemos una tabla que nos ayuda a recordar los dos tipos de sustantivos. En la primera columna dice sustantivos j, comienza con una p, y en la segunda dice sustantivos j, comienza con una c. Completemos los nombres de cada tipo de sustantivos. Trata de recordar, puedes ir hacia atrás en tu libro de texto para hacerlo, y completas. Vamos a revisar. El primero deberíamos haber completado sustantivos propios. Y la segunda columna, sustantivos comunes. Ahora cada uno va a poner más ejemplos de cada tipo de sustantivo. Para el sustantivo propio tenemos un ejemplo que sería Pedro. Cada uno puede agregar dos ejemplos más. Y para sustantivos comunes tenemos ejemplo auto. Y ustedes pueden agregar dos ejemplos más. Les voy a mostrar qué ejemplos escribí yo. Yo escribí debajo de Pedro, Chile y Martina. Y debajo de auto escribí cama y escribí gato. Ustedes pueden haber escrito ejemplos diferentes. Lo importante es que correspondan a sustantivos propios y sustantivos comunes. Por último, van a completar estas oraciones. Los sustantivos se escriben siempre con mayúscula. Los sustantivos se escriben siempre con minúscula. Completa las líneas dependiendo si corresponde a sustantivo propio o a sustantivos comunes. Cuando estés listo, ponle play al video para revisar. Nos debería haber quedado de la siguiente manera. Los sustantivos propios se escriben siempre con mayúscula. Los sustantivos comunes se escriben siempre con minúscula. Revisa entonces que hayas completado correctamente la tabla y las oraciones. Y cuando estés listo, continúas con la siguiente actividad. En esta actividad vamos a completar este cuadro para seguir aprendiendo sobre los sustantivos y los artículos. Vamos a completar con la palabra acompañan y la palabra sustantivo. Les voy a leer el texto que hay dentro del rectángulo y ustedes van a completar con las dos palabras en arácteo. Las palabras que escribiste son artículos. Los artículos son palabras que... Aún... Hay dos tipos de artículos. Definidos, el, la, los, las. Indefinidos, un, una, unos y unas. Completen entonces con las palabras acompañan y sustantivo. Y cuando estén listos, revisamos. Nos debería haber quedado de la siguiente manera. Las palabras que escribiste son artículos. Los artículos son palabras que acompañan a un sustantivo. Hay dos tipos de artículos. Definidos, el, la, los, las. Indefinidos, un, una, unos y unas. Revisa que hayas completado correctamente las palabras. Si estás en lo correcto, te haces un check. Y si no, revisa, corriges tus respuestas. Para luego terminar con las últimas actividades de esta clase. Vamos a pasar a la actividad número 6. La actividad de arriba la van a hacer ustedes solitos, completando con los distintos tipos de artículos. La actividad 6 vamos a completar con las letras que faltan. Tenemos las siguientes palabras y ustedes las van a completar con las letras que faltan. La primera palabra es cangrejo. La segunda es brazo. La tercera es dragón. La cuarta es frío. Y la quinta es preguntar. Pónganle pausa al video y completen la escritura de estas palabras. Luego vamos a revisarlas. Vamos a ver. En la palabra cangrejo debemos completar con la letra G y la letra R, formando el sonido gr. En la palabra brazo tenemos que completar con la letra B o B larga y la letra R, formando el sonido br. La palabra dragón completamos con la letra D y la letra R, formando el sonido dr. En la palabra frío completamos con la letra F y la letra R, formando el sonido fr. Y la palabra preguntar completamos con la letra P y la letra R, formando el sonido pr. Revisa que hayas escrito correctamente y sin errores estas palabras y una vez que hayas terminado te invito a que inventes y escribas una oración con la palabra cangrejo. Puede ser cualquier oración que se te ocurra. Cuando hayas terminado, revisa que lo hayas escrito correctamente y que tu oración tenga mayúscula y punto. Una vez que estén listos con eso, quiere decir que ya hemos terminado con esta clase y que puedes realizar tu ticket de salida. Muchas gracias por acompañarme nuevamente en este video y los felicito por seguir trabajando todos los días con su lectura y escritura. Espero que me acompañen en los próximos videos para que sigamos aprendiendo juntos.